Acá es como en Argentina que el intendente de un partido tiene que llevarse bien con el Poder Ejecutivo Nacional o no, o son independientes. No, no. Yo fui intendente con los tres partidos. Fui intendente con Valle, me llevé maravillosamente, me hice amigo de Valle. De hecho un día me llamó el presidente y me dice, Valle me llamó y me dice, no tengo ganas, cantidad de... Me invitaron a ir a la Costa de Oro, Europea, Francia, ¿no? ¿Te animás a ir con mi mujer? Y me fui con Mercedes. Y digo, bueno, dejaría de preguntar a la patrona. Me fui con Mercedes, misión oficial. Sí, sí. Tuve una muy buena relación con Vázquez, presidente de Amplio. De hecho el acuerdo de seguridad lo hice con él. Y ahora con el actual presidente sí tengo muchas coincidencias, sí estamos haciendo muchas cosas. Qué bueno. Muchas cosas juntos. Gracias.